Cuba Información Hoy visita Cuba Información José Luis Centella Gómez Él es el actual Secretario General del Partido Comunista de España Es también el portavoz en el Parlamento Español en el Congreso de los Diputados de la Izquierda Plural Una persona ya con muchos años de experiencia, de relación con la Revolución Cubana con un largo trabajo político, ya digo, de relación con Cuba y con su pueblo Bueno, José Luis, pues bienvenido a este pequeño estudio que tenemos aquí Nada, muchas gracias Es un pequeño estudio, pero la verdad con mucha dimensión de todo tipo Bueno, para empezar, igual una pregunta obligada un poquito amplia ¿Qué es Cuba para José Luis Centella? ¿Y qué es Cuba también para el Partido Comunista de España? Bueno, para mí es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera De que la teoría puede llevarse a la práctica y de que se puede, en un país pequeño, en un país con recursos limitados Pues se puede poner la economía, la cultura, el servicio de la persona Y eso, para quienes defendemos un modelo de sociedad alternativo, tiene importancia Porque las ideas, si uno no las ve plasmadas, pues a veces es mucho más difícil de explicar Y para el Partido Comunista, bueno, pues es una parte más de nuestra lucha Siempre digo que no es una cuestión de solidaridad, sino que compartimos la misma lucha Diferente de trincheras, pero por lo tanto la Revolución Cubana, sus logros, también sus dificultades Forman parte de nuestra política también cotidiana Y por eso somos una parte más de esa revolución Tanto el Partido Comunista de España como Izquierda Unida En estos momentos, digamos, ¿en qué campañas o en qué proyectos de solidaridad con Cuba están enfrascados? Sí, bueno, nosotros desde el partido también tenemos, digamos, un doble nivel Uno es una relación institucional donde intentamos que las instituciones, pues, frenar Lo que suele ser ese intento de criminalizar Cuba, su revolución Y, bueno, intentamos que en el Parlamento del Estado, en los Parlamentos Autonómicos Pues oiga una voz diferente Y, en concreto, pues, se intente frenar la difamación sobre la revolución Y luego está la otra parte, que para mí es algo más importante Que es la de conseguir que el pueblo español siga siendo un pueblo tremendamente ligado al pueblo cubano Y eso ha hecho que incluso en los peores momentos de campaña anticubana El pueblo no lo haya seguido La derecha ha intentado movilizar a la gente contra Cuba, contra su revolución Y siempre se ha encontrado con el desprecio de la mayoría de los ciudadanos Es curioso, pero ha habido manifestaciones de millones de personas contra la guerra de Irak Ha habido manifestaciones de solidaridad con Palestina, con el Sahara Y nunca han conseguido la derecha a movilizar, a pesar de tener fuerza, dinero y votantes Nunca han conseguido una manifestación significativa de apoyo a la gusanera Eso es porque el pueblo español es un pueblo que sabe muy bien distinguir sus amistades y sus relaciones Y, en concreto, nosotros tenemos causa común en la defensa de los cinco euros cubanos Para exigir su pronta vuelta a Cuba En lo que es una batalla por la dignidad de la gente Por la dignidad y también por lo que es la lucha antiterrorista Que al final, en este mundo en el que parece ser que la lucha antiterrorista justifica bombardear a un pueblo Sin embargo, no se tiene en cuenta cuando se lucha de verdad contra los terroristas en los propios Estados Unidos Y, en segundo lugar, también hemos participado y seguimos En lo que es la difusión de lo que significa el criminal bloqueo Que es un elemento que muchas veces por cotidiano se puede olvidar Y, en este momento, en Naciones Unidas se ha debatido y se ha entregado el informe Pues seguimos dando la difusión Repito, porque muchas veces se puede perder la perspectiva Porque, claro, cuando una cosa es tan continua y tan... Uno puede perder esa visión Pero, claro, cuando a uno se le explica que cómo a un pueblo se le puede condenar Años y años, sin más de 50 años ya A sufrir un bloqueo tan injusto, tan inhumano Que no separa a lo que es condenar a niños, a personas mayores Pero, por eso, también es importante que se sepa Para dar más valor a los logros del pueblo cubano Porque, claro, mantener unos niveles de desarrollo como los que mantiene Cuba A pesar del bloqueo es algo que tiene todavía mucho más mérito Son campañas genéricas y luego también, en estos momentos, tenemos algo más específico Que ha sido una colaboración con la Fundación Nicolás Guillén Para, en nuestra última fiesta, presentar un libro de Nicolás Guillén Que, para nosotros, ha tenido importancia porque también es un poco los lazos culturales Entre Cuba y entre España Hace dos años recuperamos a Miguel Hernández y su relación con Cuba Con Pablo de la Terreniente Y este año hemos recuperado también la relación de Nicolás Guillén con España Y hemos presentado un libro que, para nosotros, tiene esa importancia Queremos estar presentes en la próxima feria del libro de La Habana Para hacer viable estas relaciones En cuanto, son... Pero, como te decía, nosotros no queremos hablar de solidaridad Sino de una lucha común Porque no se trata de solidaridad de un pueblo con otro Sino que somos parte de la misma lucha La lucha contra el imperialismo La lucha contra lo que es la doble bala de medir A la hora de ver las relaciones internacionales Las cincheras son diferentes Pero, el mito, hay esa lucha Los medios de comunicación internacionales Nos pintan una Cuba un tanto desdibujada Mezcla, por un lado, de pobreza Y de fracaso económico Con represión ¿Qué podrías decir de estos dos aspectos? Porque así es como nos pintan Cuba los medios El otro día decimos en el Congreso de los Diputados Le decimos a los diputados del Partido Popular Que si las imágenes que hemos visto estos días De policía apareando manifestantes En lugar de ser la plaza de lecturno Fuese la plaza de la Catarina de La Habana En este momento la sexta fruta estaría desembarcando en Cuba Si lo que hemos visto aquí De represión Lo hubiésemos visto con la dama de blanco Pues a esta altura Cuba sería, bueno, estaría arrasada Claro, ¿eso qué significa? Significa que hay una clara doble vara de medir Uno ha estado en Cuba Y ha comido en un restaurante Con esto que se llama disidentes Y estaba sentado a un lado En el franquismo era evidente Que eso no pasaba Porque estaban en la cárcel Los que estaban contra el franquismo Por lo tanto, efectivamente Se quiere pintar una imagen de una Cuba Vamos, un diputado llegó a decir Que era un paquete de atenciones del terror Y está, consta, un diputado Creo que era de 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 foros de Asturias Creo que era de OPN Un diputado de la derecha Vino a decir que era un gran paquete temático del terror Cuba O sea, quieren plantearla Como Eso Represión y luego también como fracaso económico Y claro Hablar de fracaso económico En un territorio que está bloqueado Que significa Que algo que se manda a Cuba En un barco Ese barco no puede Comerciar con un producto Que tenga un tornillo de Estados Unidos Cosa que es casi imposible En este mundo Y que Cuba tiene que comprar Pagando en dólares Contantes y sonantes Cuando hablamos de la deuda De todos los países Cuando A Cuba se la tiene Tan Encerrada Y a pesar de eso Hoy uno pasea por Cuba Que es la mejor propaganda Que puede hacer la revolución Que la gente Los españoles que van Pasean por las calles Hablan con los cubanos Y claro Uno no va a negar que hay dificultades Pero Lo que uno Tiene que reconocer Es que No hay la miseria Que uno encuentra En este primer mundo Y que uno ve una dignidad En un pueblo Que efectivamente De forma modesta Supera dificultades No todo funciona bien Cuba no es el paraíso Pero si es verdad Que es un gran ejemplo De dignidad Y por lo tanto Efectivamente En Cuba Puede haber problemas Los hay Hay deviaciones Hay una lucha Contra elementos De corrupción Pero nada comparable Yo siempre lo decía En Cuba puede haber Un ciudadano Que haga Que pueda intentar Burlar la ley Pero es que En esta Europa En este primer mundo Lo que estamos asistiendo Es al saqueo Es al saqueo permanente Claro Entonces Querer hablar De corrupción Querer hablar De mala gestión Desde el primer mundo Es ser muy cínico A partir de ahí Es verdad que Cuba Es una isla Bueno Con unos recursos limitados Cuba no tiene Grandes recursos Para ser un país Del primer mundo Pero por eso Tiene todavía mucho más valor Y valor Cuando uno ve Los logros en sanidad El mantenimiento Desde la educación Cuando uno ve Al pueblo cubano Con esa dignidad Bueno No tiene más remedio Que darle envidia Pero a partir de ahí Efectivamente Bueno Hay que corregir errores El gobierno El partido Ha hecho un congreso Han sacado Unos lineamientos Están desarrollándolo Hay Que generar Una dinámica cultural Cuba Que haga Que la gente Se haga cada vez Más responsable Pero repito Desde la admiración Siempre José Luis Has estado En repetidas ocasiones En Cuba Sobre todo En los últimos años Incluso has tenido Reuniones Con el propio Presidente de Cuba Raúl Castro ¿Cómo fueron Estos últimos encuentros? Sí, bueno Yo siempre me quejo De que Tengo que buscar Un hueco Para hacer También turismo Porque Cuba es una maravilla Del punto de vista También del turismo Y la verdad Que es Un país Una isla Que Que tiene Todo el ingrediente Para pasar Unas vacaciones Pronto Animo A quienes Puedan ver A que Sabiendo las dificultades Económicas Que hay Que haga un hueco Para seguir Visitando Cuba Porque también Además Siempre se ayuda A la economía Pero a partir de ahí Bueno Pues La última Fue en el mes De junio Y fue Una visita De trabajo Donde tuvimos Entrevistas Desde Desde el Casillas Bruno Para ver También El trabajo Preparatorio A lo que era Todo el trabajo De Naciones Unidas Respecto al bloqueo Y como del grupo De la izquierda plural Pues podía Contribuir a que El gobierno español Fuese un Gobierno Simplemente justo Nos pedimos privilegio Y se consiguió Una declaración Por escrito Del gobierno español Condenando el bloqueo Con todas las letras Era la primera vez No sé si La última Por lo menos La hemos conseguido Que el gobierno español Condenase el bloqueo Ya no hablaba De embargo Hablaba de bloqueo Y condenase En una respuesta parlamentaria Y luego también Estuvimos Con El presidente De la asamblea ¿No? Para hablar Del tema De los cinco Que lleva Toda la solidaridad Y también Con Raúl Donde Bueno Analizamos un poco Y con Machado Estuvimos con Como partido Analizando un poco Las creaciones Del Partido Comunista de España Del Partido Comunista de Cuba Explicando un poco Todo lo que ha sido El proceso del Congreso Los alineamientos Luego también Estuvimos ya Almorzando Y hablando De un proyecto Que tiene Raúl De escribir un libro Sobre su viaje en Europa Que fue un viaje Yo creo que Porque también estaba Electorado de La Habana En En Y La verdad que Fue interesante Y además Evidentemente Para nosotros Bueno Fue una satisfacción Y un orgullo Que Raúl Puede tener Este hueco En su agenda Para eso Y La verdad que fue Un viaje muy productivo Que Hemos ido desarrollando Y que yo creo que En cierto modo Se han conseguido Avances En lo que es Seguir Consiguiendo Que el gobierno español A pesar de la Influencia que tiene La derecha De la presión De De todo lo que es El lobby cubano Pues en este momento Este en una postura Más prudente De lo que ellos A veces quisieran Te quería preguntar También José Luis Dentro de la izquierda En concreto La izquierda europea La izquierda española ¿Se ve de la misma manera En las distintas familias De esa izquierda El asunto de Cuba La revolución cubana ¿Se ve de la misma manera O hay diferencias? No, hay que hacer un trabajo Yo en principio En la izquierda europea Ahora es más fácil Que hace tres años O cuatro años Mi labor en el PI Yo antes de secretario general He estado cinco años De responsable internacional Y el tema de Cuba Que yo lo he tenido claro Desde siempre Pero Si es verdad Cuando me hablaba Con la izquierda No lo digas Ahí había Digo había Porque ahora Cada vez menos Cuando este primer mundo Está enseñando Toda su miseria Más que nunca Pero había una idea Que era hacer un patrón De lo que es la democracia Según se entendió Después de la revolución francesa Que no hay que olvidar Que la democracia Que la burguesía implanta Cuando dentro De la propia revolución Gana A lo que es la clase obrera O que entonces Eran los trabajadores Lo que Cuando la burguesía se impone Instaura un padrón Que no ha funcionado bien Durante dos siglos y medio De una democracia formal De una democracia representativa Entre comillas Viendo que eso no es la revolución francesa Eso es cuando la revolución francesa Cuando el pueblo llano Y la burguesía Una vez quitado a la monarquía La burguesía se impone Sobre el pueblo llano Y entonces eso Que ha funcionado bien En el primer mundo Era un padrón Que había que exportar Que había que exportar Y todo lo que se saliese De ese padrón Pues ya la izquierda europea No lo entendía Claro, eso chocaba Con procesos latinoamericanos Con procesos En otros lugares del mundo Donde no ha habido La revolución industrial Donde no había Ese esquema De la democracia representativa Que ahora enseña Toda su miseria Que ahora todo el mundo se da cuenta Que ahora es democracia Vacía de contenido Que ahora es democracia Donde los parlamentos Lo que hacen es Juegan un papel Superitar a los mercados Hoy es más fácil Pero es verdad que en un momento Pues había Quien no entendía Que en un momento De confrontación Como vive Cuba Pues el padrón ese Era simplemente El padrón Que no servía Para Cuba Como igual que planteaban Que Chávez Era un populista Y que por muchas lesiones Que ganase Al final no dejaban nunca De ser Alguien extraño A lo que es la democracia Sin embargo No pasa nada Con Marruecos No pasa nada Con Arabia Saudí Que como son amigos Pues ahí no hay que tocarles Pero es verdad Que Que eso Ha habido debate Y hemos tenido que defender Sin complejos Porque yo siempre Le planteo a los compañeros Que en estos temas Lo peor es acomplejarse Entonces Uno tiene que reconocer Que puede estar equivocado Que puede tener errores Que no defiende El paraíso Pero no hay que tener complejo Porque si uno se acompleja Entonces es cuando Está perdida la batalla Y yo recuerdo Incluso Tuvimos Hace ya años No me acuerdo exactamente Con respecto a qué Pero siempre fue un intento De Me acuerdo el año Porque estaba todavía Isabel Allende De embajadora Pero fue Cuando la derecha Se creció Era poco después De la guerra de Irak Y para compensar Convocó Quiso convocar en Madrid Una manifestación En contra De Cuba Y a favor de la gusanera Y yo discutí Con algunos compañeros Que decía que había que ir Porque igual que se había estado En la de Irak Había que estar también En esta En fin Algunos no los convencimos Fueron La otra derecha Les pegó En la propia manifestación Fue un escándalo Bueno No había más de 200 personas Y era porque Se creía que había que equiparar Y claro Poner en el mismo lado A los verdugos Que a las víctimas Siempre era un negocio Y efectivamente Yo creo que ahora mismo El tema De Cuba Ha ganado En hegemonía La defensa Del techo de los cubanos Decidir Que no es otra cosa Pero la verdad Que hay momentos En los que no se ha entendido Y todavía Hay licencia A la hora Que a mí A veces me hace gracia Porque claro Uno incluso dice Bueno Está muy bien Ego Morales Pero lo de Cuba Raúl y tal Y claro Cuando uno ve a Evo Que lo primero que hace Es ir A hablar con Raúl Y dice Bueno pues No me haga usted diferencia O Lula Que le ha diferenciado a Lula Y cuando Lula Lo que sitúa A Raúl y a Fidel Como sus referentes Pues entonces Uno se da cuenta Que todo forma parte De un proyecto Con matices Pero un proyecto Y por tanto Yo creo que sí Hay que seguir Haciendo mucha pedagogía Con la propia gente de izquierda Porque lo que siempre ha intentado La derecha El imperialismo Es dividir Y siempre ha intentado Y eso hay veces Que también hay que decir A los compañeros Que a lo mejor Una declaración Porque no hay que Porque estamos en guerra No estamos en la situación De normalidad Donde bueno Podría haber Pero una declaración Que no sea clara Con respecto a Cuba Que uno lo puede hacer En una tertulia O en un sitio Cuando eso tiene Una difusión En Miami Pues parece Y el titular es Diferencia a la izquierda Española Respecto a Cuba Y a lo mejor Uno lo que hace Simplemente Es una crítica Constructiva Y muy sana Yo por eso Mientras haya bloqueo Mientras haya Estén los cinco Detenidos Encarcelados Mientras esta situación Uno Sin matices Defiende a Cuba Y las críticas Las hacemos Donde hay que hacer Las que hay en los internos Porque hay cosas que criticar Pero siempre en los internos Porque uno no le puede dar Ni un mijito A lo que hay en la agresión A lo que hay en la gusanera Porque estamos Repito En una situación De continuo intento de agresión Porque En el momento Que pudiesen Mandaban Y llegaban Los marines Hasta el Capitolio Llegaban los marines Hasta la Plaza de la Revolución Si pudiesen Lo hacían Si no lo hacen No es por voluntad Sino porque no pueden